Para el poder del rock, puro rock, que se enorgullece de tener a dos geniales músicos de lo que ha sido el rock de este país. Caber Andreu, La Frontera y el Johnny, que acaban de llegar... ¡Ey, Mariscal, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, tronco? Aquí estamos. Acaban de llegar de las GAE, de presentar este evento que será el día 25 de junio, en el Estadio Vicente Calderón, Rock and Motos, The Rock Festival. Ya han vuelto a dar jamón en las GAE, ¿no? Y dan lonchas de todo tipo. Hoy sí, hoy sí, y cervecita fresca, tío. ¿Ha vuelto a decir Bautista o...? No lo he visto por allí. No lo he visto por allí. Le hubiera dado un abrazo porque es un musicazo, tú lo sabes. Eso, genial. Luego de lo demás ya es otra historia. Efectivamente, los tiempos del M&M que convivimos, cuando nacéis vosotros también, él formó parte de aquella historia con la galera de tantos proyectos... Productor de leño, tío. Todavía antes, perdimos a un gran músico, un genio, por el puñetero business y por el puñetero conceito faraónico de crear lo que ni él se creía. Bueno, vamos a este Rockfest donde hay de todo porque veo que está gente del pop, hay Nachapop, está La Unión, está Danza Invisible, La Guardia... Pero muy importante, estamos nosotros que estamos ahí aquí, tío, que es La Frontera y Burney también. Es un mogollón de artistas, tío. Yo creo que va a ser un festi de esos que la peña no va a parar de cantar las canciones porque entre todos los que estamos ahí, hay como 20, 30 números, unos de esos que en algún momento has cantado esas canciones en cualquier momento de tu vida, en la ducha, en el bar, con tu chica, en el coche. Esto es atrapante, tío. O sea, y no es karaoke, somos los originales, lo que los grabamos, tío. Le ha puesto voz de dichoki, está vendiéndolo, está vendiéndolo el Johnny en mariscalroom.com. Me fijo en ti, tronco. Johnny, ubicándote, pero escucha mucha gente en Latinoamérica, Burney nace en 73-74. Sí, tú estabas allí. Yo estaba allí, pero cuéntalo tú. 73-74, chicos. Chicos de barrio. Exactamente. Rolingas totales. Totalmente. Denominador común, los Burney, tío, todos somos Stone. Entonces yo creo que eso fue un poco el seminal de que esta banda durase tantos años. ¿Qué queréis que os diga? Se me han pasado estos 40 años como a un soplo. Pero volvería a jugarme la vida, volvería a tirarme al charco, volvería a hacer todo lo que he hecho por estar aquí. Revívenme la noche última en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, lleno absoluto, se graba un discazo para Warner. ¿Qué sentiste aquella noche? Revívenmela porque quería preguntártelo hace tiempo, con compañeros caídos, la historia del Barney. ¿Qué sentiste aquella noche? Bocado en el Lobo. Sí, ¿no? O sea, bocado del Lobo aquí en la tripa, ¿no? Yo estoy en los camarinos, bajo las escaleras, ya oigo a la peña, ¡guaaaaaah! Rugir, ¿no? Y claro, tú te preguntas, ¿qué cojones hacemos aquí, no? Porque es el miedo escénico. Pero, tío, subes los cinco peldaños que separan la realidad de la magia y todo empieza a suceder. Primer guitarrazo y, chicos, esto es la magia, es el rock and roll. Cinco mil tíos ahí viendo a los Burnin. Es nuestra familia, estamos en Madrid, tío. ¿Viste a Pepe y a Doñito? Siempre los veo, siempre están ahí en cualquiera de las canciones, en cualquiera de los shows. Ellos están ahí y ellos están sonriendo. Eh, Johnny, te lo pasas bien, nosotros queríamos estar ahí, pero ya nos veremos, tío. Nos veremos, seguro. Con tantos otros, mucho tiempo más, vamos a tocar madera. Bueno, Andreu... Tú siempre con la madera. Diez años después, ¿no? Pues la historia de la frontera viene a raíz de un vía de Madrid. Sí. Cuéntanos, Javier, un poco la historia también vuestra, que ficháis por multinacional. ¿Tuvisteis más suerte que el comienzo del Burnin? Sí. Estuvieron ahí... Realmente tuvimos mucha suerte. Nosotros veníamos de escuchar a Burnin y a toda esta gente que sonaba con ellos, a Coz, a Asfalto, a Leño, me gustaba mucho también, y parte de la gente de la movida. No muchos más, pero vamos, yo era muy fan de Burnin. Y tuve la suerte de ganar el Villa de Madrid y que nos hiciera una multinacional. Como mola ganar el Villa de Madrid. Sí, la verdad es que estuvo guay, porque... ¿No fue el año 83, 84? El año 84 fue. Y la verdad es que me he sido muy privilegiado, primero por estar aquí con Johnny y por seguir en este trabajo, sobre todo participando en este nuevo evento y tal. Y... No, hombre, te veo anunciado en todas partes, además currantes, estáis trabajando todo el tiempo. Que, claro, sois más hijos de la explosión de los 80, ¿no? Más rocabileros, no tan estonianos, ¿no? Pero aunque una referencia siempre en los estonios. Yo soy más de Bob Dylan, pienso yo. Mis letras ya están más basadas en Bob Dylan. Lo que pasa es que al principio nos gustaba mucho la música de los Gang Club y nos gustaba mucho el punk, pero también nos gustaba mucho lo que era el rock and roll en general. No de los años 50, sino de los 70. Y nada que... No sé qué más hay que decir. No, no. He venido aquí a acompañar. A charlar y a tocar. Esto es una reunión de amigos para celebrar este The Rock Festival 25 de junio, Estadio Vicente Calderón, con toda esta tripleta enorme de artistazos entre el rock y el pop que van a descargar esa tarde-noche en el Estadio Vicente Calderón. Pero como estábamos hablando de esa noche grandiosa, discazo, ha sido disco de oro, ¿no? Yo voy a tocar en el Calderón, donde han tocado toda la gente que amo. Con los Stones y Dizzy. Yo he estado siempre de espectador. Troncos, esa noche voy a tocar yo y mis colegas. ¿Cómo mola subirse a ese escenario? ¿Hemos hecho disco de oro ya de este directo o no, Johnny? ¿Tenemos ya noticias de...? ¿Hicimos disco de oro con este material en vivo en el Palacio de Deportes de la Comunidad o no? Llevamos mogollón. Mogollón de oro. Disco de oro, platino, tío. Yo soy un tío de oro todo. Vámonos a ese disco. Estuvimos viendo a Bowie, ¿no? En el Calderón, ¿no? En verdad, Bowie también. Joder, la tía de la guadaña, sí, es verdad. Bueno. Tenemos el directo del Parecidos Deportes de la Comunidad, donde la banda daba todo con ese pedazo de musicazos que siguen contigo, ¿no? Sí, joder, tío. Que era cacho, están todos. Cañón, Mariscal, Mariscal, Cañón. Tú has sabido regirte que es parte del éxito, ¿no? Sí, tú acuérdate, tío, que todos queríamos ser Lou Reed, Kate Richard, y ha habido una puta criba, es una putada. La factura ha sido enorme, ¿no? Pero la banda está cañón jamón, tío. Y este disco que vamos a escuchar ahora, ahí tiene la prueba, tío. Esto es rock and roll auténtico. Estamos todos muy calientes por la exclusiva que vamos a filmar, para dejarlo también en nuestra televisión, en mariscalrof.com radio. ¿Cuál es el secreto, Johnny, de la supervivencia, de mantenerte como te mantienes? Ni puta idea, Mariscal. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. ¿Las lonchas? No, el rock and roll. El rock and roll. Y componer continuamente y estar en directo. Pero, Mariscal, tío, si tú llevas los mismos años, o no sé, o algo más o algo menos, no has visto que ha sido como un soplo, ha sido un soplo. Dice, Johnny, que llevas 42 años, diga, a la que te vayas, ¿no? Y es verdad, miras por el... Y yo no he estado en las lonchas de jamón de la SGAE, ¿eh? Que coste. Vení directo de lonchas. Sí, sí, pero porque no ha querido, hay jamón ya en la SGAE. Pero el Mickey seguro que me ha guardado alguna loncha. El Mickey siempre me cinco jotas. No, en serio, no, el secreto, el secreto es no mirar atrás, tío. Siempre para la... Don't look back. ¿Te acuerdas, Peter Tosco? Y lo que tú dijiste el otro día, estamos vivos, sanos y auténticos. Estila Lionwell, como cantaba yo. Bueno, vamos con el temita, ¿no, Javier? Sí. Acárdame si el que me rompió la moto en Ibiza, ¿fuiste tú o el teclista de los news? No, la cuestión es que... Fue el teclista de los news, seguro. Recordemos que en el 87, ¿no, Javier? Grabáis en Ibiza lo que era ya el cuarto o tercer disco vuestro. El cuarto. El cuarto, ¿no? Que era tierra... Tren de medianoche. Tren de medianoche. La cuestión es que tú tenías una BSA aparcada en el estudio. Un carburante, la clásica. Sí, que era una motaz. Un hierro, ¿no? Un hierro. No, no, era una clásica, no era tan... Un puto hierro mariscal. Y la cogimos el batería y yo, Toti, que en gloria está, y yo. Y entonces la conducía yo y tal, y entramos en una plaza en Ibiza, que estaba todo lleno, y decía, super buenísimas, y tal, ron, 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 y hace la moto. Cataflunca. Nos caímos en el suelo y las piernas debajo de la moto y no podíamos levantarnos. Y entonces tuvieron que acercarse todo el mundo a levantar la moto y a salir nosotros debajo de ella. Y entonces hicimos una entrada magnífica. Y las guiris partían de la poña con nosotros y tal, y en esa noche no ligamos. Disco que produce el americano Dennis Herman, ¿no? Sí, Dennis Herman. Es el disco que marca el gran pico de ya lo imparable que iba a ser la carrera de la mañana. Bueno, yo pienso que el gran pico fue con el cuarto LP, ¿sabes? Porque anteriormente a este que estás diciendo hicimos el segundo, que fuese el Gus Quien no te arruina, las mujeres lo harán, que creo que tú también andabas por ahí y tal. Total. Y después del tercero que fue Tres de Media Noche, pues hicimos el disco este de Rosa de los Vientos, que fue realmente el que fue más conocido y tal. Pero los mejores discos de la frontera yo pienso que son el último que estoy haciendo. ¿Y los que vienen? Y los que vendrán, y los tres primeros. Grande, grave. Lo que preguntaba antes el Johnny que tú has metido, tocáis todo el tiempo, esto es importante, ¿no? Sí, no hemos parado nunca. Hay gente que me pregunta, ah, pero habéis vuelto, y es la peor pregunta que me puede hacer alguien. Correcto. Porque es que es horrible, o sea, estás trabajando toda tu puta vida en esto y haciendo discos, por cierto, aunque la gente no los conozca y tal, porque yo no he parado en la vida y tal. Y entonces, ah, pero habéis vuelto. Y vete a la mierda. La pica es que me probamos el mundo de vosotros. Lo siento, quizás la culpa sea de las radios. Pero eso no tiene ni puta idea, tío. No tiene ni puta idea. Pero la gente ha perdido el rumbo por el aborgamiento colectivo. No, son las radioformulas y tal, pues que no nos ponen, tío. Y es una vergüenza en este país, tío. O sea, en otros países, tío. Pues ponen, si saca Eric Clapton o quien sea un disco, tío, lo ponen, tío. Porque es que en este país, tío, ponen electro latino. No hay cañas con callos. Y ya está, tío. Y ya está, tío. Tío, es que este país... Y ya está. Sí, es una crítica. Es una crítica a la radio. No a tu radio en absoluto, sino a las radios comerciales estas. Es que es asco. Es ese gran dilema que siempre decimos. La FM nació como una alternativa cultural a la AM para meter las cosas que no podían entrar en onda media. Programas de cine, culturales, ahí nace. Desgraciadamente se ha convertido en un barcelero de empresarios sin escrúpulos, como este lechero de Asturias que le dieron los socialistas FM por el morro. Se dieron las radios como favores políticos de los políticos cobardes a los empresarios sin escrúpulos que lo que intentan es hacer pasta. Por esto la FM ha acabado en un lugar tan hortera como eran las AM. Este es el discurso que siempre decimos. Pero afortunadamente nos salvó a la gente que siempre hemos tenido un mensaje libertario y que nunca hemos estado en nómina porque también tuvimos un problema con Radio 3, que los progres de los 70 que se metieron a la nómina estatal se olvidaron totalmente del rock radical vasco, del heavy, del rock and roll. Y de Kodos y de New y de Asfalto. La nómina domesticó a mucha gente y no digamos ya a los políticos. Oye, a Felipe González le muestras un traje de pana y le entra urticaria. Y algunos socialistas exactamente lo mismo. Pero esto es parte de la historia del país. Tú eres el que me ha dado pie. Luego la gente dice que soy yo, Hare Krishna, Hare Krishna. No, 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 estáis llorando, tío. Sábado 25 de junio. Hay que mirar positivamente. Seguir para adelante, tío. El 25 de junio, ese show. Te vas a sentir emocionado de estar en un escenario que... Pero, tronco, que yo voy a tocar donde ha tocado ICDC y donde han tocado los Stones. Voy a oler ese día, ¿eh? Así digo, a ver cómo huele esto. Tú sabes para mí qué significa tocar en el Vicente Calderón, donde he estado con mi nena ahí del brazo, escuchando a esos Stones, a mis Stones. Y hoy me toca a mí, ¿no? Con lo cual diré, chicos, hoy nos toca a nosotros. Hoy es el 25 de junio. ¿Vosotros también preparáis algo especial? Sí, va a ser un día magnífico. Simplemente por tocar en ese entorno tan increíble. Ya posiblemente y tal sea de las últimas veces, porque están diciendo que lo van a derruir para construir pisos de mierda o pisos para la gente. No sé. La verdad es que es un momento para escuchar a todos los mejores grupos de rock de este país y tal. Por lo menos y tal. No a todos, sino a unos cuantos y tal. Y creo que exhorta a la gente que vaya porque va a ser un gran concierto. Bien, Andreo, que está más contestatario que el Johnny, que le veo muy conservador. Vamos con el rock full o rock. 24 horas. Esta es una exclusiva mundial. Os están viendo en todo el planeta y más allá. Doy el platillazo de salida y la sorpresa, no me digas lo que vais a tocar, porque sorprenderme los dos que sois, dos monstruos, en vivo en esta radio, sonando en directo en Mariscal Rock. Si no estés más deprimida, yo tengo la solución. Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll. Ayúdame, Mariano. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Mueve tu cadera. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Pero cambio todos los días, ahora te digo No, no, yo el yapi Yo no salgo del yapi Lo que grabamos en el primero La primera que grabamos en el Viva el Ruyo Bueno, gracias a los dos Oye, un placer, Mariscal Día 25 de junio, gracias también Gracias a todos Y larga vida, que sigáis con tan buen ánimo Y sobre todo, complaciendo a vuestros fans Y dando tan excelentes conciertos Como estáis demostrando todo Muchísimas gracias, Mariscal Un abrazo muy grande Gracias a todos